Música Tenemos el Teshuvah Rabbeinu Yonah, capítulo 3 Dice Hay quien mente cuando relata algo que escuchó Y cambia algo intencionalmente O sea, escuchó algo y cambia algo intencionalmente Lo cambia para que suene mejor O suene mejor el chisme Y no obtiene ningún beneficio con dicha mentira Y tampoco le produce un perjuicio al prójimo Sino que solo desea mentir Y pervertir la verdad ¿Escuchó eso? O sea, como exagera un poquitico No pasa nada a usted No pasa nada al otro No se afecta nada Pero solamente la intención de usted es que quiere mentir Su deseo es mentir No se pervierte la verdad Hay quienes a veces se inventa algo de todo el relato Esto me verá su castigo Mermado por un lado Ya que no produce ningún daño a otro hombre con sus mentiras Pero su castigo es grande Por su osadía Osadía Y por amar la mentira Amar la mentira Es que le gusta exagerar Su pecado es grave Porque desea mentir Sin ningún beneficio Sobre él Dijo el rey Shlomo De bendita memoria Dijo El que profiere mentiras Esto es El testigo falso Es decir Si ves un hombre Que profiere mentiras Cuando habla Y cuando relata cosas Debes saber que esta mala virtud Lo llevará a testiguar En falso contra su hermano O sea la persona que le gusta exagerar La persona que mete mentiras ahí Automáticamente Pasúle dud Usted sabe que miente No es No es bueno para testificar Y va a mentir Y va a testificar Mal contra su hermano Para perjudicarlo Siendo que Que ama la mentira Esto Sin embargo Se permite cuando se trata De cumplir un precepto Para hacer Las paces Dijeron en que tuvo 17a Esta permitió Alabar a una novia Delante del novio Diciendo Que bella Que buenas Que buenas Maneras Aunque no sea De todo cierto O sea decirle a la novia Que bella eres Que hermosa Hermosa la novia Aunque no sea Si bueno Esta todo el desarrollo Tienen que leer esa parte Porque aquí Aquí corta Si Entonces porque es bella Para su esposo Por eso Resumen Dijeron también en Bellamot 65b Se permite cambiar Las cosas Para hacer las paces Entonces ahora Vamos al otro lado El otro lado Es que se permite Cambiar las cosas Para hacer las paces Tal como verse En Bereshit 50 16 Tu padre ordenó Antes de morir Diciendo Así diréis a Joseph Por favor Perdónalos Hay personas Que cambian Unas pocas cosas De lo que escucharon Sin intención Porque no prestaron Atención Cuando estaban oyéndolas También esto Es una mala virtud También No solamente ahora Que mienten Si no ponen A escuchar bien Eso no fue lo que dije Eso pasa mucho Eso no fue lo que dije Porque escucho mal Dijo Shlomo De venita memoria El hombre que sabe Escuchar siempre Hablará El hombre que sabe Escuchar siempre Hablará Es decir Si el hombre Presta atención Y escucha Todos los detalles De las cosas Para después Contarlas correctamente Y que no se halle En su boca Nada que no sea cierto Siempre hablará Porque la gente Deseará Escucharlo Hablar Y no dirá Nunca Nunca una mentira Y nunca le van a decir Deja ya de hablar Oye ya Cállese Deje de hablar No le van a decir eso Que no te callas Porque no te callas Mejor Oye Practica el silencio Tu sabes que significa Nada de eso Habla más una lora Cosas así Nada de eso Que quiere que le digan a usted Porque usted habla mucho O miente Dice aquí Hacer las paces Hacer las paces Se permite hasta mentir Para hacer las paces ¿Cómo así mentir? Eso si tiene que Consultar con su rabino Bien Que significa mentir Hacer las paces No significa que le mientas Al jefe Que no es verdaderamente Hubo mucho trancón Entonces para que el jefe Esté en paz Y no me dé un memorando Eso no es la mentira Y eso no es hacer las paces Ok Ok Si quiere consultar Con el rabino Le puede decir Una de las cosas Es shalom bait Shalom bait se permite Pero cuidado ¿Cuál mentira? No, estuve con otra No, me le miento Que estuve con otra Eso no Eso pasa en el mundo goy Eso no pasa en el mundo judío Tengo que usar ese ejemplo Porque vinimos de Aquí en Colombia Vivimos acá Pero eso no pasa Pero no se puede mentir Cuando es una transgresión ¿Sí? Aunque Aunque Tiene que consultar Siempre con su rabino Para saber en circunstancias Especialmente de Shalom bait Listo Sigo acá Tres Son dos más secciones Y Dice aquí En el mismo Sharet Shubar El que le dice al prójimo Que le va a prodigiar Algún bien Que le va a dar Un regalo Y mientras estaba hablando Piensa en su interior No se lo voy a dar Sobre eso se dijo Salmos 34 14 Aparta tu lengua del mal Y tus labios de hablar Engaño Sobre eso Explicaron Nuestros Sanjamín De bendita memoria Que no se diga una cosa Con la boca Y piense otra cosa También dijeron En Babametsia 4B En el Tamuyeri Shaini En las palabras No cabe decir Que hay Personas No fiables Si es que se arrepiente De lo que dice Siempre y cuando Lo que diga Es lo que piensa Aunque Aunque aquel Que promete al prójimo Que le va a prodigiar Algún bien Y miente Y se aparta Y miente Y se aparta De la verdad Después de que Después de que Le aseguró Que lo iba a dar Ese bien Hay compañero Y el compañero Confió en él No debe Profanar su promesa Porque eso es mentir Parecido al hombre Que profana Un pacto hecho Tal como ves En Sefonía Sefonía 313 Él El remanente De Israel No cometerá Eniquidades Y no Hablará Palsamente Y encontrará En sus bocas Expresiones Engañosas Igualmente El que dice A su prójimo Que le va a obsequiar Un regalo pequeño Aunque no lo expresó En forma de promesa Dijeron nuestros sabios Que Que en lleno Hay falta de fidelidad Porque en él O sea Ya se sabe Porque no cumple La mínima cosita Que dice Oye voy a hacerte este favor Oye voy a pagarte esto Oye voy a ir para Rosh Hashanah Oye te voy a dar zapatos Te voy a dar roca Te voy a recoger En la casa Te voy a recoger A las 5 de la mañana Te voy a ayudar Cosas así Y no cumple su palabra En si En esa persona Dice que hay algo De infidelidad Y falsedad Porque en el corazón Del prójimo Confía en él Y se apoya en él Siendo que El regalo es pequeño Y que se lo va a dar Él confía en él Confió totalmente En él Está sentado Confiado En su En el Yehudí Que le prometió Si se trata de un pobre Aunque se refiera A un gran regalo Si se arrepiente Estará haciendo Un gran mal Pues Arrepiente Estaría haciendo Un gran mal Pues Arrepiente De que prometió Pues lo prometió Tal como verse En Ramíbal 33 No profanará su palabra A sí mismo Aquella persona Que se vanagloría En público Que le va a hacer Un regalo A un qué A alguien O sea Lo hace en público Yo voy a A dar Yo voy a A donar las tejas Yo voy a hacer el piso Yo voy a donar Un nuevo cefer Cosas así ¿Ah? El techo El techo El techo Entonces yo En mi caso Yo no Estoy Es un ejemplo Yo no Un ejemplo Yo no estoy diciendo Yo voy a donar un cefer Ahí me comprometí Con muchos millones Listo Y con eso Se está Alabando a sí mismo Porque dice yo En público Imagínense Lo hace en público Y encima no cumple Se considera como una promesa Y no es correcto Que se arrepienta De lo que dijo Pues de haberse Vanagloriado Y honrado Y haber presumido con esto Como está dicho En Mishle 28.14 Como nubes Y vientos Sin lluvia Así es Quien se alaba Falsamente De ser generoso ¿Qué significa? Al igual que la gente Se sentirá apenada Cuando vean Vean señales De lluvia Sin que llegue A la lluvia Así es el hombre Que se valoriza Con falsas donaciones O sea cuando uno Uy va a llover Va a llover Que chévere Para la cosecha Y no llueve Igualmente es la persona Que confía En la persona Que promesa Y en falsas donaciones Porque con eso Que presume Debe cumplirlo Y por eso El que Al que le prometieron Le prometieron Un regalo Se sentirá Apesadumbrado Y se Se sentirá Engañado Si uno se siente Engañado ¿Y qué pasa? La gente de una vez Dice yo ya no confío Y una de las razones Para saber Qué tipo de personas son Es a través del trago El enojo Y negocios O sea Y negocios es palabra Tiene involucra ahí Y última Sherey Teshuvah Revenu Yona Capítulo 3 Aquel que invoca Al prójimo Diciéndole Que le hizo un favor O que habló bien Sobre él Y no lo hizo Y dijeron Nuestros sabios De memoria En Julín 94a Está prohibido Engañar a la gente Aunque sea A un gentil ¿Ok? A un goy Está prohibido Hasta también robar ¿Ok? Entonces uno dice Ah se le cayó Y no puede cogerlo Si pero la ley Si de Musar Es no causar A Gilul Hashem Profanar el nombre Van a decir Ah estos judíos También roban Si entonces Pero dice aquí Dice aquí Diciéndole Que lo Diciéndole Yo te hice el favor Y hablar bien Sobre él Y no lo hizo Este pecado es muy grave A los ojos De los sabios De Israel Más Que si Le roba A un gentil Por cuanto Una boca mentirosa Conlleva A un gran pecado Y fuimos ordenados De decir En todo momento La verdad Porque es una De las bases Del alma Aquel que se Vanagloria Que se honra A sí mismo De virtudes Que no posee ¿Si? Sobre dijo El rey Shlomo De bendita memoria Mishle 17.7 No es propio Del infame El lenguaje Jactancioso Y mucho menos El lenguaje Mentiroso Para el Generoso ¿Qué significa? El insensato No debe Vanagloriarse Y enorgullecerse Por las buenas cualidades De sus padres Porque se dijo En su versículo En Pazuc Anterior A este En el mismo Mishle 17.6 La gloria La cabot Bueno El honor De los hijos Son sus padres El honor De sus hijos Son sus padres Aunque el generoso No debe Vanagloriarse Falsamente Y decir Así hice Repartí Di Y cuando no lo hizo Esto es algo Impropio De toda persona Cuanto más Está mal Que no haga Haga el generoso Por alabarse A sí mismo Por lo que No hizo O sea imagínense El que se vanagloria Y dice Ah yo lo hice Yo lo hice Bueno ok Por lo menos dio Pero también está mal Vanagloriarse Por jactarse Se enorgullece También Pero peor Es la persona Que se vanagloria Y no da Y no da Y está la otra persona Que se vanagloria De algo que no tiene Yo sé empañetar ¿Sí? Agri Esa cosa sale torcida Se sale mal Si yo sé tal Y no sabe Yo sé arreglar baños Ay eso es un desastre No en tu caso Entonces yo sé No no sé No uno no hace Yo sé jugar baloncesto Y voy Y diez uno Le gano O sea no tiene sentido ¿Listo? Este será el testimonio Que demuestra De todas las cosas buenas Que realiza Solo las lleva a cabo Para su propio orgullo La persona que habla así Por su propio orgullo Es mejor la persona Que no promete nada ¿Sí? Y da Si usted Si usted Pues llegara a esa virtud ¿De qué? De dar en secreto De darse ese de acá En secreto De que nadie lo note De tal Y etcétera Bueno si una persona sabe Está bien Pero tratar de que nadie sepa ¿Sí? Eso sería lo mejor Yo dono para tal Que nadie sepa Y hacer un hábito así En verdaderamente Eso es algo Como un antídoto En contra del orgullo Para que lo miren a usted ¿Por qué? Porque todos los millones Que usted ha dado Nadie sabe Que los dio Y al revés Mejor cuando dice Esa persona nunca dice nada Nunca Imagínese eso Y usted ahí ¿Cómo así que no doy? Yo fui el que di para tata Yo pagué la rienda El otro mes Un ejemplo ¿Sí? Y están hablando Que yo no doy Y usted queda callado Imagínese más recompensa Encima de esos espías pecados ¿Listo? Y el tipo Puede saltarse un Emelo Yo sé Aquí cierra Jamil Puede saltarse Las trece middot Porque es avergonzado No mentira No se salte ninguna Pero Pero para que sepan Las middot En este momento De serijot Que dan unos Una semana más Para Rosh Hashanah Y después diez días No desfallezcan No lleguen tarde Lleguen temprano ¿Ok? Lleguen temprano Si llegan tarde Tiene que ser una vez Cada vez en cuando No siempre ¿Ok? Y empujen Empujen en la serijot Empujen en la sedaká Empujen en el amor Empujen en la bondad Empujen en hacer buenas obras Y buenas acciones ¿Ok? El día de juicio llega Y si no tiene Pruebas de su defensa Entonces el acusador Va a acusarlo Y usted va a perder el caso A los que han asistido A la corte antes Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!